A partir de este momento Todo marcha sobre ruedas Los motores están encendidos Arrancamos Esta es la actualidad del mundo automotriz Auto Estéreo A Auto Estéreo Con Sergio Oliveira Muy buenas tardes amigos Bienvenidos a Auto Estéreo Como siempre un placer estar con ustedes Aquí desde la cabina de Promedio Radio 91.5 En Zona 3 Nuestros teléfonos 3122-4200 3122-4266 Twitter Zona 3 Noticias Página web www.zona3.mx Mi Twitter personal Sergio Oliveira M Y mi página de Facebook Sergio Oliveira Miren Vamos primero con las preguntas Luego hablo del mercado mexicano Tengo aquí por Twitter Mario Adrián Cruz Jiménez Que dice que está por comprar un auto nuevo Y quiere mi opinión entre Altima y Accord Ayer contesté una pregunta idéntica No sé si fue la misma Mario Pero bueno Si no lo fue Si lo fue Pues sirve para los que no escucharon Y si fue Y si no fue Bueno va a ser la primera vez Que tú la escuchas Los dos coches son muy buenos Pero Yo creo que el Accord es mejor ¿Por qué me parece el Accord mejor? La sensación de refinamiento en el manejo del Accord Se me hace claramente superior El Altima me sigue pasando una sensación de que flota sobre el piso más que está plantado en el piso El Altima pasa una sensación de coche chico cuando no es un coche chico Y el Accord no El Accord si pasa una sensación de un auto mayor, más sólido, más firme en su rodar que el Altima Y ese es el motivo principal que me hace inclinarme hacia el Accord Sin embargo Habrá que ver ahí otros detalles Por ejemplo Si estamos hablando de la versión de cuatro cilindros Los dos tienen caja CBT Aunque la caja CBT del Accord Me parece que transmite una sensación Más similar a las cajas automáticas tradicionales Que la del Altima La del Altima se siente como todas CBT Y eso es una sensación rara Sientes que el motor no descansa Que va subiendo revoluciones todo el tiempo En el Accord eso se siente diferente Es difícil explicarlo Porque finalmente es una caja muy parecida Tiene el mismo concepto Pero en el Accord se siente mejor que en el Altima Como me confieso incapaz de definirlo Por lo menos en palabras exactamente Cuál es la sensación Me gusta más la sensación del Accord que la del Altima en cuatro cilindros Si es en seis El Accord mejora todavía más Porque en ese caso el Accord si tiene una transmisión automática tradicional Y el Altima mantiene la caja CBT Y eso le ayuda más al Altima Pero para mí lo principal Es esa sensación de manejar un coche Grande, sólido, con aplomo Que te da el Accord contra el Altima Que mejoró en esa generación Hay que decirlo Mejoró con relación a su antecesor Pero sigue siendo un coche que no me transmite toda la solidez Que me pareciera necesario De hecho los coches que transmiten solidez en ese segmento Para mí son Accord, Camry, Passat y Fusion Prácticamente todo lo demás se sienten Como les comentaba Se sienten poco plantados en el piso Y hablo del Safran de Renault Hablo del Galán de Mitsubishi Hablo del Malibú de Chevrolet Hablo del Mazda 6 En fin Prácticamente todos esos coches Tienen un poquito esa sensación De flotar en lugar de sentirse firme Y para mí la firmeza Sobre todo si estás comprando un coche más grande Si quieres sentir eso Esa es mi forma de verlo Ahora Pese a que Honda tiene una reputación De durabilidad mayor globalmente La de ese segmento en específico Al menos de acuerdo con Consumer Reports Le va mejor a la Altima que a la Accord O sea, la Altima De acuerdo con Repito, Consumer Reports en Estados Unidos Tiene una durabilidad mayor Que la de la Accord En las dos versiones Cuatro y seis cilindros Entonces Eso también puede ser un punto A tomarse en consideración Cualquiera de los dos coches Es bueno Pero Yo me inclino Repito un poquito más Hacia el Accord Antonio Díaz Comenta que el arranque Del sistema de infotenimiento De la Chevrolet De la Chevrolet De la Cheyenne Y eso lo mencioné aquí En el programa El sábado pasado Este Me imagino que Que fue un correo electrónico Que hasta ahora Tengo en manos De Antonio Dice que le recuerda Al arranque de Windows Y no lo sorprendería Que Microsoft Estuviera involucrado Que imagina ser una molestia Es muy molesto Lo que está hablando Antonio Es de un comentario Que hice en el programa De sábado pasado Cuando hablé De la Chevrolet Cheyenne Es muy molesto Realmente Cuando arranca El sistema De infotenimiento De entretenimiento Yo creo que Infotenimiento Es más Adecuada La expresión Que entretenimiento De la Cheyenne El ruido Es muy molesto Grita el sistema Algo así fuerte Que dices Que es eso Espérame Bájale el volumen No sé Si se pueda configurar Y quitárselo Pero Que molesto Alejandro Ibarra Pide mi opinión Acerca de la Nissan Exterra Mira Alejandro Es una camioneta Buena Robusta Mucho más Perdonen Mucho más Adecuada Fuera del asfalto Que arriba del asfalto No funciona mal En En la carretera Pero funciona mucho mejor Afuera de la carretera No es una camioneta Más sólida Es Un diseño Más Digamos Tradicional Y no me refiero Diseño Al aspecto estético Sino el concepto Generalizado Del vehículo Es mucho más Mucho más antiguo Digamos Que moderno No es monocasco En fin Pero Es un buen vehículo Ya no existe En el portafolio mexicano Es un problema Obviamente No es tan estable Al ser tan Tradicional En su concepto Gasta mucha gasolina Todo eso Pero es robusta Y funciona muy bien Fuera del terreno Que es para lo que La mayoría lo quiere La misma opinión Casi Puedo dar Sobre la Mitsubishi Montero Sport 2006 Por la que me pregunta José Rosas También la Montero Sport José Es una camioneta Con muchísima capacidad Todo terreno Muchísima capacidad Afuera de la Carretera Pero en la carretera No me gusta Ni siquiera la nueva Me parece Una camioneta agradable Para usarse En la carretera En ciudad No está tan mal O sea si es pesada La caja todavía De cuatro velocidades Cosas por el estilo Gasta mucha gasolina En función de eso Pero No es tan Digamos Es menos inadecuada En ciudad Que la 2006 Por la que preguntas Pero es Es una camioneta Extremadamente capaz Afuera de De la carretera Cuando la usas En terracería Y por último Licenciado José Ochoa Pide la opinión También sobre Montero Sport O sobre la Mitsubishi Endeavor Las dos 2006 Que coincidencia Dos Aquí por lo mismo Montero Sport 2006 Bueno pues acabo De comentarlo José Y La Montero Sport Repito Mucho más capaz Afuera de terreno Que adentro Y la Endeavor Es una camioneta Que compite Con Grandes rivales La Highlander La 4Runner La Pilot La Explorer En fin Con muchas rivales Que francamente Me parecen Mejores Que la Mitsubishi No es una camioneta Mala Es una camioneta Robusta Es aguantadora Está bien hecha Pero si se siente Pesada El consumo de combustible Es elevado Y Vaya Ninguna de esas También es ahorradora Que digamos La Mitsubishi En particular Por lo que Y hago memoria A lo mejor Cometo una injusticia Me parece Repito Haciendo memoria Me parece Que es de las Más sedientas Por combustible De ese segmento Pero Sigue siendo Sigue siendo Una buena camioneta En términos de durabilidad Si vas a comprar Ahorita una 2006 Hay muy pocas cosas Por las que Tienes que preocuparte En términos de durabilidad Es Es durable Y aguantadora Como lo son Prácticamente Todos los Vehículos Mitsubishi Bueno Prácticamente Vamos a un corte En un minuto más Y Antes de ir Les quiero dar un adelanto Lo que vamos a platicar En el mercado mexicano En En 2013 En lo que va del año Hemos tenido Un aumento De producción Hemos tenido Un crecimiento De ventas Y Hemos visto Algunas Variables Con relación A los segmentos En el mercado mexicano Se va marcando Una tendencia Que me parece Muy interesante Que creo que es un reflejo Incluso de la economía Y de la capacidad Adquisitiva del mexicano Que necesitamos Comentar un poquitín más Entonces vamos a hablar De ventas Por segmentos Por marca Financiamientos Etcétera Ahorita que regresemos Del corte 3122 4200 3122 4266 Twitter Twitter Arroba Zona 3 Noticias Página web www.zona3.mx Mi twitter Personal Arroba Sergio Oliveira M Y mi página De facebook Sergio Oliveira Ahorita regresamos Gracias 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 ¡Gracias!